Música Fíjate que no la traemos puesta Ya la pongo para el viento Navidad en Tijuana Y tengo ganas de llorar Estaba aquí solo una semana Y todo me ha salido mal Pero me sujez a ver mañana Todo puede mejorar Porque dicen que aquí en Tijuana Todo el año es Navidad Otro mes, otro día Otro año que se va Voy buscando soluciones Que no puedo encontrar Pero una vieja pelo de vida La vida hace recordar Y te miento pero la vida Ya es nada que yo no pueda lograr Toda Navidad en Tijuana Y tengo ganas de llorar Estaba aquí solo una semana Y todo me ha salido mal Pero me sujez a ver mañana Todo puede mejorar Porque dicen que aquí en Tijuana Todo el año es Navidad Porque dicen que aquí en Tijuana Todo el año es Navidad Porque dicen que aquí en Tijuana Todo el año es Navidad Porque dicen que aquí en Tijuana Sí, caminando con Jesús Espérame, a ver si puedes chungar Pues en Tijuana Nos Lanos Chá Ortiz Chá Ortiz Chá Ortiz Chá Ortiz A ver cuándo salen estos güeyes. One, two, three. 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 One, two, three.